Mary David Paulino es oro olímpico, con récord personal de 48.17, rompiendo así el récord olímpico impuesto por la francesa Mary Joseph Pérez en 1996, cuando marcó 48.25. Con esta victoria, Paulino se convierte en la primera atleta dominicana en ganar una medalla olímpica, esta vez de oro en los 400 metros. Consolidando su lugar como una de las mejores velocistas del mundo. Yo mismo, porque lo hago para que más jóvenes salgan adelante, porque este logro no es solamente un simple logro, sino que es una puerta que se le abre a los jóvenes del mundo. ¿Qué te hace sentir ser referencia para la juventud? No solamente de la recluta dominicana, de nuestro país, sino de niños. Bueno, eso me hace sentir feliz, de verdad, que hay muchas niñas hoy en día que están refugiendo en el deporte, de que no solamente, o sea, no es solo salir de la pobreza, sino que es sacar a las familias delante. ¿Qué miedo ha tenido la movilidad? Bueno, si yo lo permito seguir enfocándome, fue el mundial próximo, que yo todavía no había terminado. Después de los Juegos Olímpicos, tengo una competencia, mi Javier Amante, tengo un invitacional, y mis estudios también. ¿Por qué es la primera vez que salen a la gente, y por dónde hicieron las familias y sueltas a la gente? Bueno, yo diría que las mujeres están tomando un poco de poder, de verdad, que no solamente yo, está Beatriz, está César Meiris, y mucha más, Sanabérez, Por fin, que van a tener muy buenos resultados en este año. ¿Para el primer oro? Claro, ellas pueden hacerlo también, está Los Ángeles. ¿Qué participaron o no llegaron a la última reunión? Bueno, yo diría que es increíble, porque el hecho de que muchos no cogieron medallas, pero estuvieron aquí, con el mercado, tuvieron muchos atletas que se lesionaron y no pudieron estar aquí. Ya, estaba aquí, es un logro. La única atleta con tres medallas olímpicas. ¿Qué te dicen? Bueno, es que realmente mi evolución viene ahorita, yo estoy en mi... no he asimilado. Gracias, Marilena. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.